Hoy como nunca, Prohibido Rendirse. Participa en la carrera virtual Prohibido Rendirse. ¡Córrele! Las inscripciones ya están abiertas. Y este 29 de noviembre participa con todas las ganas del mundo. Consulta www.fundacionuabc.org y sigue las instrucciones paso a paso. 1. Elige los retos que quieres superar. 2. Realiza tu donativo. 3. Inscríbete con todos tus datos. ¡Tú serás tu propio juez! Cronometra tus tiempos y tómate en videos cortos. Participa y apoya en el otorgamiento de becas para la UABC. ¡Ya lo sabes! ¡Prohibido Rendirse!